Una aventura Al horizonte han de llegar y su deber han de cumplir Pero no olvidan su canción a vencer, a vencer o morir Cantando van llenos de fe al confiar en su poder Contentos están de corazón, son caballeros del honor El enemigo es colosal, pero no afecta su moral Yendo a luchar van cantando así, a vencer, a vencer o morir Es la victoria el final, siempre la gloria al regresar Son aclamados siempre así, a vencer, a vencer o morir Cantando van llenos de fe al confiar en su poder Contentos están de corazón, son caballeros del honor Una aventura va a empezar, los caballeros la escribirán Yendo a luchar van cantando así, a vencer, a vencer o morir Al horizonte han de llegar y su deber han de cumplir Pero no olvidan su canción a vencer, a vencer o morir Una aventura va a empezar, los caballeros la escribirán Contento a luchar van cantando así, a vencer, a vencer o morir Contento a luchar van cantando así, a vencer, a vencer o morir